La energía, la tristeza La energía, la tristeza La energía, la tristeza Buenas compañeras, grande Buenas Cerepa, salud, salud Losrifro, salud, salud Señora Victoria, vamos Casascablan y Ma Lag ¡Os han echado cuy y cuy! ¡Madre 다! ¡Hey! ¡Muy bien! 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 y 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